La selección de Brasil es una de las últimas en llegar a tierras mundialistas. La verde marela arribó este sábado a Qatar. Recordemos que Brasil es de las últimas selecciones que va a debutar en la Copa del Mundo. Su primer partido está para este jueves 24 contra Serbia. De esta manera, 5 días de su debut en el Mundial, Brasil con Neymar a la cabeza ha llegado hasta Doha para ocupar su lugar de concentración, donde permanecerán durante el certamen. Por supuesto que Brasil llegó con todas sus estrellas y la afición no desaprovechó la oportunidad para recibirlos. Así fue el espectacular recibimiento que tuvo la selección de Brasil en su llegada a Qatar. ¡Suscríbete al canal! De esta manera ha llegado a una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial. De hecho, Neymar en una historia de Instagram ya se adelantaba publicando esta imagen de la pantaloneta de Brasil con la sexta corona que quieren conseguir en Qatar. Brasil se siente favorito para esta Copa del Mundo. Y mientras unos llegan otros se van. Es la triste situación de Karim Benzema con Francia. El jugador sufre un desgarro en el muslo izquierdo y será baja para la Copa del Mundo, por lo que de manera oficial no será parte de la selección. La propia Federación de Francia lo hizo oficial y Karim Benzema se pierde de manera insólita otra Copa del Mundo. La historia de Benzema y los Mundiales es triste. Para Sudáfrica 2010 no fue convocado y en Brasil 2014 estuvo con Francia pero no les fue bien. Para Rusia 2018 estuvo sancionado y no pudo participar y ahora con 35 años estando en uno de sus mejores momentos como futbolista se pierde lo que posiblemente podía ser su última Copa del Mundo. Es decir, Karim Benzema a sus 35 años y siendo uno de los mejores delanteros del mundo solo ha disputado una Copa del Mundo.